¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Espíritu Santo está cumpliendo su cultura. El Espíritu Santo desciende y prepara los corazones. Estás preparando tu tierra. En ti hay potencial. En ti hay potencial. En ti hay potencial. ¡Ven! 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 El diablo ha intentado hacerme a votar la fe! ¡Ven! Para tú veras el propósito de ganar tu familia. ¡Ven! 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 Gracias por el santo de Dios. Gracias por el santo de Dios. Gracias por el santo de Dios. Hay una presencia en Dios. Hay poder en el hombre Cristo. 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 Vamos a apagar. Voy a tratar a nadie que me ha entregado ahí en la presencia. Y hoy está trabajando. Y hoy está trabajando. Y yo, y yo, y yo, y yo. Hay poder en el hombre Cristo. 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 Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Hay poder en el hombre Cristo. Hay poder en el hombre Cristo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Hay poder en el hombre Cristo. Hoy se levanta, un egésimo Hoy se levanta, un egésimo Para que la luna rompe, que la luna rompe, que la luna rompe Para que la luna rompe, que la luna rompe, que la luna rompe Para que la luna rompe, que la luna rompe Que la luna rompe, que la luna rompe, que la luna rompe Vamos, vamos. Vamos a leer Mateo, capítulo 9, verso 14, al 17. Vamos a leer Mateo, capítulo 9, verso 14, al 17. Vemos el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La pregunta sobre la ayuda. Entonces, le dieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Es un edad caso bueno que están de bodas en el luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero, vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunan. Nadie pone remiendo de pan y huevo en vestido viejo. Porque están remiendo aquí en el vestido, se hace pero la rotura. Ni echan vino nuevo en odres, diez. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero, echan vino nuevo en el vino nuevo y los odres se conservan juntamente. Palabras fieles y vienes que recibirán por todos. Aleluya. Bueno, como bien dice el principio, somos portadores de su Dios. ¿Ven? Jesús. Cuando los discípulos de Juan le hacen esta pregunta a Jesús. Acerca de la ayuda. O sea, le dicen nosotros los fariseos ayunaban. La primera vez se caminaban dos veces en la semana. ¿Por qué tu discípulo no ayuda? Siempre los fariseos vivían cuestionando todo lo que hacía el maestro. Y decirle a Dios, ¿puede acaso estar de bodas? ¿Puede acaso? Aleluya. Aleluya. ¿Acaso fueron los que están de bodas teniendo todo entretanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado. Y entonces ayunaré. Y es por eso que nosotros ayunamos. Hay gente que ve el ayuno como... Como una carta. Cuando el ayuno es un arma de guerra. El ayuno es un refuerzo espiritual para nuestra vida de oración. Porque nosotros... Lo que nosotros no podemos hacer es con nuestra fuerza. Cuando entramos en ayuno, Dios nos fortalece. El ayuno no es para tener dos espirituales ni para posicionarse. Amén. En el ayuno humillamos nuestro cuerpo. Someternos la carne. Para estar mal en la presencia del Dios. El ayuno no es rompimiento. Amén. Y la Biblia me enseña a mí que había ayuno que Dios apruebe y hay ayuno que Dios reprueba. Hay veces que la gente viene a ayunar por su propio gusto. Por, no sé, cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Y cuando no vengas después no se envejan. Amén. Pero hay otro que viene con la actitud correcta. Amén. Para romper las duras de nuestra vida. Dejar libre al que está comprimido. Ahí es que nosotros mismos tenemos a la gente atada por nuestra boca. ¿De qué nos va a levantar la cabeza? Este marido mío, este hino mío. No. No es para estar, es para liberar a alguien que está caudido. En nuestra boca el poder. Hay que tener cuidado con esa hija que en nuestra boca. Amén. Amén. Entonces el ayuno nos beneficia bastante. Es un ejercicio espiritual. Es un esfuerzo para nuestra vida espiritual. El ayuno, aleluya, es valioso en tiempo de crisis cuando se detiene, dice en mí la voluntad de Dios. En el momento de crisis, ¿no? Señor, diríjeme. Mete el ayuno ahí con el Señor. Amén. El ayuno no le da el cristiano a posición como dije al principio. Es algo entre la persona y Dios. El ayuno es un ejercicio apropiado para los esperados, el retorno en el Señor Jesucristo. El ayuno tiene su valor si se pone en el acuerdo o se exige con motivo de error. Amén. Hay gente que ayunan y como dice la tibia, cuando ayunéis, no sea algo como qué, sino que nuestro rostro, para que la gente, hay gente que uno se pueda dar afecto a la voluntad de Dios. Y a veces uno le pregunta, dice que estoy en ayuno 40 años. El que está en ayuno, en el ayuno de Dios, no necesita exhibición. Amén. Porque todo lo que tú haces en los secretos, no lo voy a recompensar en el mundo. Y aunque la gente mire en ti y no ve nada, aleluya, lo que ellos saben es que tú estás a puerta cerrada en la presencia de Dios. Se levantó en tu alma, ustedes van a crecer el favor de Dios, aleluya, humillándole un puño, humillándole a la gloria, esas lenguas que no tienen huesos. La única forma es controlar que a veces está en la vida y las lenguas se disparan y a su nombre, pero no se va a dejar robar lo que Dios le dio en verdad. Y vemos el ayuno en Isaías 58, en verdadero de ayuno. A ver si lo hubo un corral que yo aquí, no quería entrar en eso. Todos los conocen. Gloria a Dios. A veces venimos y podemos aparentar que estamos humillados delante de la presencia de Dios. Humillamos las rodillas, pero el corazón no. Hay que dejar el corazón en el altar. Para que Dios trate con el corazón. Aleluya. El ayuno es importante. ¿Qué dice Joel? Bueno, vamos a... Ahí está, ya quiero manejarlo mucho buscando. Porque es 58. ¿Por qué dice ayunamos y no hiciste casa? Como llaman nuestras almas. Y no te dice por entendido que aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hay veces gente que ayunan, pero siguen con la misma actitud. No compro la lengua, no se le ve el propio. Sigan en lo mismo. Amén. Pero Dios quiere el cambio de actitud. Amén. Que batimos verdaderamente nuestro corazón delante de Él. Dice, no es tan bien el ayuno que yo he podido desatar la ligatura de impiedad. No solo en mi vida, porque hay gente que no sabe si no como la sonida de uno. El hombre tiene un combate interno. Está la clave que quiere sobresalir. Hay que someterlo. Carne, sometete. Pero como un ayuno. Y oración. Porque ayuno sin oración es ayuno. Hay que orar, hay que exclamar, hay que poner la presión delante de Dios. El ayuno tiene un fin. No es más bien el ayuno que yo he podido desatar la ligatura de impiedad, soltar la jarra de opresión. Dejar que ir libre a los que han dado el mal. Ahí está. Dejar que ir libre a los que han dado el mal. A veces uno baja con su boca. Hay gente que también con su boca baja con su bendición. Porque lo que tú dices es decir. Amén. Y nosotros damos desde que harán su fe. Amén. Bueno, me voy a soltar. Ragadme tu corazón y no vuestro vestirio. El ayuno consiste en que harán el corazón delante de Dios. Para alcanzar el favor de Dios. Bueno, entro en lo que es. ¿Cuántos alabamos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Dice aquí. Jesús dijo. Acá se puede con que están de bodas. Teniendo un nuevo en el edad que el esposo está conmigo. Jesús caminó durante tres años aquí. En su ministerio de arreglar con los discípulos. A quien él llamó. A quien él constituyó. A quien él quiso. Muchos serían a Jesús. Pero Jesús escogió a doce. Amén. Tú eres un escogido y una escogida de Dios. Amén. Y así como Jesús caminó. Formando a los discípulos. Hermano, nosotros estamos siendo formados por Dios. Déjate formar. Amén. Deja que Dios trabaje en tu vida. Mientras Jesús trabaja con ellos. Todo está bien. Aleluya. Dice que el esposo es el que quiere la hermosa. La iglesia. Hermano, el tiempo de que tú opres la hermosa. Tiene la presencia de Dios. Amén. En la presencia de la hermosa. Porque Él tiene cuidado de ti. Amén. Y tiene cuidado de los tuyos. Amén. Que no hay una determinada. No hay que conceder la petición en tu corazón. Hay que aprender a hermosa. ¿Por qué? Porque no todo es prueba. No todo es proceso. Hay un momento. Aleluya. De regocibirlo. Aleluya. Amén. Se regocibó. Aleluya. Porque Dios me esperaba. Por este niño y Dios me lo dio. Y Dios se regocibó. En la presencia de Dios. Regocibete. Era el único momento para torcer la mano de Dios tampoco. Amén. Dice aquí Jesús. A la pregunta y al cuestionamiento de los discípulos de Juan. Se halló la oportunidad para manifestar algo. Nadie pone remiendo de palo nuevo. El vestido viejo. Porque están remiendo. Tiran el vestido. Y se hace la ruptura. Él aprovechó la oportunidad para traer. Manifestar. Acerca de una nueva dispensación. Mi Dios es un día de cosas nuevas. Y para tener acceso a lo nuevo. Hay que soltar los pies. Hay que soltar los pies. Hay que soltar el carácter. Hay que soltar lo que no agrada a Dios. Aleluya. Padre dice. Acer morir. Este regalo. Nosotros. No a tres al mundo. Ni a cosas. Que están en el mundo. Porque el que ama el mundo. La cosa que está en el mundo. El amor del Padre no está. El deseo de la cara. El deseo de los ojos. La palabra. La gloria y la vida. No proceden del Padre. Aleluya. No proceden del Padre. Sino del mundo. El voto y su deseo de los ojos. El voto y su deseo de los ojos. Mas hay que hacer la voluntad de Dios. Permanece. Dios le da a la gente. Que ama su palabra. Que ama su presencia. Cuando una hora la de Dios tiene contigo. De repente tú me sabes que Dios se ha cambiado mirada de ti. Pero no solo ya está en su vida. Amén. Y de repente en él te enseñará el camino que debes hablar. Sobre ti y tu madre hizo. Los ojos debemos estar fuertes sobre una mujer. Que es portador de gloria. Sobre uno que es portador de la gloria de Dios. No se lo pase. Tú eres tío del reino. Tú eres tío del reino. Tú tienes la identidad. Tú tienes un padre que se preocupa por ti. Tú eres un padre que se preocupa por ti. Tú eres tío del reino. Sí. El brino nuevo. era que el jugo en el lagar primero antes de fermentar después de 6 horas fermentar el vino nuevo es el vino recién salido del lagar amén y ese vino nuevo lo que representa es el evangelio como agente transformador el evangelio en su vida tiene poder suficiente para atrás transformar la mentalidad del ser humano por eso es que la gente no entiende como durante 5 años tomando indigente lo que sea cuando él entra en contacto con el evangelio se unirá a cambio es un agente de cambio si tú has tenido un choque porque el evangelio del espíritu como ya tiene que sentir el cambio tiene que producir el efecto del evangelio y a su nombre porque trabajó representa el espíritu santo también ahora las palabras las palabras de Dios hablan de obre obre cuando era confeccionado con huevo de cabra oveja podía ser de buen café y estos huevos conservaban el agua el vino y el aceite tú fuiste enseñada tú fuiste enseñada para portar la gloria amén 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 amén